¡MÚSICA! Amigos del Reporte Índigo, un fin de semana que genera damnificados y frustrados. Arrancamos, si le parece, con el Chicharito Hernández y, bueno, pues sus promotores, promotores muy profesionales, por cierto, Enrique Niento los encabeza, Eduardo Hernández, que no le han encontrado lugar al Chicharito y es frustrante para él que hace unos días la rumorología lo colocaba en el Atlético de Madrid y lo colocaba en una operación que valía 31 millones de euros, iba él y, bueno, iba el Cagagua y probablemente iba hasta el Aguador del Manchester United, pero solamente fue parte de la rumorología y de pronto él se entera y sus representantes también que el equipo del Atlético de Madrid, en esta locura del mercado europeo, donde los rumores aparecen por todos lados, muchas veces, por cierto, propiciados por los propios representantes que tratan de mover a su jugador, de que esté vivo, que parezca, que está ahí, que está en el mercado y, bueno, pues Atlético de Madrid no lo mencionó realmente y, en cambio, aparece el nombre de Raúl Jiménez en una operación que se puede concretar cercana, va a estar entre los 10 y los 15 millones de euros si llega a darse y otro punto importante para el Atlético de Madrid es jalar el mercado mexicano que lo jalarían también con Chicharito Hernández, la venta de camisetas, las transmisiones de sus partidos, los juegos, en fin, los aficionados que estaríamos muy al pendiente de lo que haga el Atlético de Madrid con un jugador mexicano, pero no es el Chicharito, se decantan por el lado de Raúl Jiménez en esta operación que parece que se va a cerrar, y, ¿qué le diría a usted? son compañeros en la selección nacional, el valor de la operación sería parecido y, bueno, frustración para Chicharito y sus representantes, urge que ya se mueva de un equipo en donde ya le dijeron que no va a estar ahí frustración sin duda, con letras mayúsculas para los aficionados tigres ¿qué pasa en el equipo de tigres? bueno, yo creo que ni el Tuca lo sabe con el Tuca Ferretti este tigre tuvo grandes satisfacciones, grandes partidos aparecía la mística de tigres, ¿dónde está esa mística? es un equipo que está aburguesado, aburrido, en oloro, medianón, mediocre, actitudes aburguesadas y el Tuca que parece que no le duele por dentro estar riendo, pero no hay la solución no es esto el arranque de la temporada, así han sido las últimas temporadas exactamente con el mismo técnico, ¿qué está pasando en tigres? solo el ingeniero Rodríguez y Tuca Ferretti pueden encontrar respuesta pero ya qué frustración para los millones de aficionados tigres por toda la República y los cientos de miles que están ahí y los muchos que lo siguen y que son fieles hoy mucho más arriba que lo que tigres les está entregando frustración en chivas, pues más que en chivas porque ya es acostumbrarse a la mediocridad de muchos años para acá, a sus aficionados fieles que le llenaron el estadio por cierto al Pachuca en donde Jesús Martínez y Fácil les envió un saludo fueron asaltados tristemente a media semana en un restaurante en esta violencia que tristemente padecemos en nuestro país, pero bueno, los aficionados chivas los hicieron felices porque llenaron el estadio y llenaron las arcas del equipo de Pachuca y aparte le metieron 3-0 a chivas, normal, este Guadalajara es de verdad, de verdad mediocre hasta la pared de enfrente y de Jorge Vergara y su mucha frustración mejor ni hablamos por respeto al dolor ajeno y de los Pumas, qué les puedo decir de los Pumas, es frustrante lo que ocurre en Ciudad Universitaria muchos partidos de local y pocos resultados, luchan, llegan, fallan por ahí bueno, es dramático lo que ha fallado el equipo de Pumas y de pronto llega el Atlas con mucho orden y mucha paciencia y el resultado, bueno, pues es la frustración de la afición Puma al final, bueno, que es el resultado, que es el espíritu, lo que sea pero Pumas no logra balancear lo que hace algunas temporadas fue en su casa pero de esto, si le parece, platicamos después feliz inicio de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!